Centro Médico Amedical, el mejor servicio al alcance de sus manos. Pone a tu disposición inyecciones intramusculares, intravenosas, suturas, toma de presión arterial gratis, pruebas de embarazo, aplicación de implantes, retiro de implantes y además el suero multivitamínico. Aumente sus defensas ya, refuerza tu sistema inmunológico, energízate. Solicítalo a domicilio por tan solo $25 o a través del 098-37-68817 o al 093-93-97637 Centro Médico Amedical, el mejor servicio al alcance de sus manos.